Bienvenidos a este, el mejor canal informativo, noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Opositores ratifican pedido de liberación de la expresidenta Giannini Añez. Las bancadas de oposición en la Cámara de Senadores, Comunidad Ciudadana y Creemos ratificaron el pedido de liberación de la expresidenta Añez y su apoyo absoluto a la resolución del Parlamento Europeo. Asimismo, una misiva rechazaron la resolución aprobada por legisladores del Movimiento al Socialismo. Los legisladores presentaron una carta dirigida al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, con una nota de atención a la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos y la Organización de Naciones Unidas. Manifestamos y dejamos constancia formal de nuestro rechazo absoluto y disidencia a resolución camaral que expresa críticas y observaciones por supuestos fines intervencionistas a las recientes actuaciones del Parlamento Europeo y de sus recomendaciones en relación a la crítica situación jurídica y política sobre aprehensiones ilegales y arbitrarias que se están ejecutando en Bolivia. Señala un punto del documento. La senadora de Creemos por Santa Cruz, Senta Rec, manifestó que resoluciones como la del Parlamento Europeo pusieron al gobierno de Luis Arce ante la mirada del mundo por las vulneraciones de los derechos humanos y atentados contra la democracia. Lo que tienen que hacer es buscar otro rumbo para Bolivia. Restituir la democracia a una resolución demagógica no tapa a otra resolución fundamentada en la realidad, aseveró Rec en contacto con la agencia de noticias. Asimismo, la jefa de bancada de Comunidad Ciudadana en el Senado, Andrea Barrientos, advirtió que ignorar la resolución del Parlamento Europeo tendrá consecuencias negativas para Bolivia en el contexto internacional. Barrientos lamentó que el gobierno del MAS reste importancia a observaciones del Parlamento Europeo, además de responder con actitudes beligerantes por imponer la idea de un supuesto golpe de Estado. En la misiva de opositores, realzan que la participación de organismos internacionales tiene la finalidad de preservar la protección y garantía de los derechos fundamentales. El Parlamento Europeo demandó la liberación de los detenidos y el retiro de los cargos por motivos políticos contra ellos. El 28 de abril, en su sesión de Bruselas, demandó un marco de justicia transparente e imparcial, sin presiones políticas, instando a autoridades bolivianas a que presten toda la asistencia médica necesaria para garantizar su bienestar. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. En los diferentes departamentos y miembros de la Comisión de Gobierno de las Fuerzas Armadas hemos visto la declaración del señor Procurador General del Estado sobre los hechos suscitados en el tiempo de golpe de Estado. Nosotros como parlamentarios, como parte del pueblo, vamos a respaldar plenamente toda decisión, todo informe, toda investigación que realice la Procuraduría. Queremos pedirle a la oposición dejar de engañar al pueblo, pedirle a la oposición en vez de estar mintiendo que vengan y presenten normas que beneficien al pueblo boliviano. El suscrito diputado está haciendo una petición de informe oral al Procurador General. Necesitamos que el Procurador General venga y nos diga cómo está el proceso, cuáles son los parámetros y los puntos que han llevado a la organización de la ONU. Pedimos nosotros como autoridad que vengan y nos informen para que nosotros informemos al pueblo boliviano y evitar cualquier susceptibilidad porque la oposición lo único que está realizando es confundir al pueblo. Diputado, en todo caso, ustedes descartan que el informe enviado por la Procuraduría General por el Estado esté falseando con la información en el sentido de que, por ejemplo, hayan sido obligados o no hayan renunciado autoridades como el vicepresidente, teniendo en cuenta que exas apresistas de su partido como Omar Aguilar, por ejemplo, Eva Copa, si han confirmado de que incluso al pueblo boliviano hay una sentencia constitucional a 0149, quebrado 2014, donde hay jurisprudencia, donde nos dicen cuáles son los parámetros para una sustitución constitucional legal. Ahora, le voy a leer los pasos... No, 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 pero estoy conmigo lo que le he preguntado, o sea, asambleístas, exasambleístas de su partido han confirmado estas renuncias, incluso han confirmado de que Salvatierra había pedido que renuncien los otros asambleístas, entonces, ¿esto es falso? Esas son opiniones personales. Yo me voy a basar a lo que dice una sentencia. Nosotros somos hombres de derechos, somos diputados, tenemos que ir con la verdad en la mano. Nosotros, para que hubiera habido una renuncia constitucional, debería haberse respetado los parámetros que dice esta sentencia. Hemos solicitado una petición de informe oral. Nosotros queremos que venga nuestro procurador y nos diga cómo están los pasos sobre la investigación del caso golpe de Estado. ¿Y para cuándo se diga? Nosotros la hemos presentado a la Cámara. Ahora esperemos que la comisión nos dé día y hora para que nuestro procurador venga a la comisión correspondiente y nos informe. Nosotros lo que queremos es desvirtuar cualquier informe que saque la oposición, porque la oposición lo único que está queriendo hacer es desacreditar el trabajo que está realizando nuestro procurador general. Los diputados en su momento, ex asambleístas de nuestro partido, aprobaron la renuncia en la asamblea y también aprobaron la coróloga de su mandato. Lo que pasa es que para que exista una renuncia legalmente, tiene que cumplirse los preceptos que dice la sentencia constitucional. No olvidemos, por ejemplo, dónde está el silencio que está haciendo la oposición cuando renunció, por ejemplo, el señor Gonzalo Sánchez de Mozada. Él renunció en algún fax. Vinieron a la asamblea legislativa y la asamblea legislativa de ese tiempo realizó su sención constitucional. En cambio, aquí no hubo. Aquí lo que hubo fue amedrentamiento para obligar a algunos asambleístas que renuncien a su mandato. ¿No hubo renuncia en su competencia? Para nosotros no hubo renuncia porque no se han cumplido los preceptos ni los requisitos que dice la sentencia constitucional. Esto está en el Tribunal Constitucional, señores. Nosotros nos basamos con las leyes en la mano, somos diputados serios, tenemos la verdad en la mano. ¿Qué fue lo que aprobaron entonces la asamblea de los dos tercios del MAS dictado? Mire, nosotros estamos respaldando el informe que ha realizado nuestro Procurador General y lo estamos convocando para que nos dé más detalle. Queremos saber cuál es la investigación correspondiente sobre el caso golpe de Estado. Diputado, si no hubo sucesión, usted dice, en la presidencia de la copa y el tercer punto de presidencia del MAS. Mire, lo que sucedió en ese momento es, de acuerdo al informe que ha enviado nuestro Procurador General a la ONU, es que no se han cumplido los preceptos constitucionales, que no habla la sentencia constitucional 0-149-2014. ¿Pero qué pasa con el Tribunal Constitucional que ha hablado de la presidencia? Que las investigaciones correspondientes lo digan. Por eso estamos convocando con una petición de informe oral al Procurador General. Muchas gracias. ...de los diferentes departamentos y miembros de la Comisión de Gobierno de las Fuerzas Armadas. Hemos visto la declaración del señor Procurador General del Estado sobre los hechos suscitados en el tiempo de golpe de Estado. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Suscríbete y activa la campana! ¡Suscríbete y activa la campana!